¿Qué tú haces? Dímelo, no esperes verte aquí. Amor. Ahí están todos mis amores juntitos. Ya estoy en causa. ¿Estás con nabas? Sin hacer nada. Rincón y así. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, madre. ¿Cómo puedes hacer eso? No, no lo puedes hacer, pero... ¿Pero cómo te hiciste eso? Cantito ahí, ahí. Todo el mundo, todo, todo, todo. Todos nos apoyamos. ¿Qué tipo quiere? Dame el cuchillo, dame el cuchillo. El cuchillo va a picárselo. No, ¿no quiere? Está limpio. ¿Sí? Está bien. ¡Vamos! 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 Y esto le燒 a veras! Veras… ¿Vas? Pero atrás, ¿tienes esto? Sí. No va a ponerlo. Nada. ¿Qué es? ¡Una princesa! ¡Ah! ¡Mira! ¡Yo hasta aquí a ver! Para que no la vi así lentosa ahí. Pero ya está linda. ¿Es comedia? Sí, pero está en el modelo. Es duro. Que duro, eso no falla, que duro, que duro, que duro, que duro, que duro, que duro, mira Sara como pone las muñecas Ok, so, ya lo quiere abrir Es tuyo, deja la emoción Lo que yo dije, todo era para los motores Un gatito Un gatito De eso yo te mandé a buscar los pantalones, pero no yo todavía Eso es de que, no, eso es de que No, es que ella no quiere que esté encima de sus muñecas Esa es la camisa como tal de pantalón Si, de los otros De este De las otras camisas, mamá te mandó a buscar los pantalones Pero es que no ¿Te gustó? Muy bonito Los tres tan lindos Un guau guau Un guau guau Un guau guau Pero son las de las rodillas Un guau 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 Ahí las compré con estas porque las alganza y van a chocar con las botas Dame a ver Ahí están otras gafas, mamá Tú sabes que antes él estaba chavando ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Empezó hace poco y ya tiene como un sello que te parejo ya Tuya cuchara Siete de esto, entonces tiene como, ya tiene como Nada más te digo que hay ahí Te digo ¿Qué hay ahí? ¿Qué opinión? ¿Cómo ve? ¿Qué opinión? La gráfica La gráfica La gráfica Bébé Bebé ¿Qué? Bebé ¿Qué? Llamas Llamas Yeah What else ? Yo ah 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 borracha Confirmado ¿Qué haces, Amaya? Me falta un guiar ¿Quién cumpleaños, John? ¿Qué haces, Amaya? ¿Qué haces, Amaya? ¿Qué haces, Amaya? Miren ya sé que lo que yo tengo ahora mismo porque como saqué todo de la ventana a los esquilinesitos Ah ya vamos a estar a los esquilines también Gracias a todos y a todos Gracias a todos Aquí estamos aquí, Pau y yo Vinimos, hoy cumplí a uno de mis hermanos y vinimos a comer a un sitio aquí en Plaza Un mall acá en Puerto Rico que se llama Piecham Y hay una, o sea hay una espera, una hora y pico dos Y ahí hice la reservación, por eso llegué primero para poder hacerle reservación Porque como mi hermano también pues trabajaba y eso pues no iba a poder Así que vinimos, entramos al mall aquí Esta señorita quiere comprarse con la gorra La gorra que se le perdió cuando nos fuimos de viaje La quiere volver a comprar Y nada, vamos a ver Ah, qué clase de flow que se carga esa muchachita Mucha guía Nada, nos vemos ahorita Con cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz!